A continuación, Economía y Negocios Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF, presenta Economía y Negocios Un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial Con la conducción de José Luis Iturralde, Economía y Negocios Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa a una edición más de Economía y Negocios Un programa que nace de una iniciativa, un momento muy importante que vive nuestro país Para hablar de lo que es el empresario, de lo que es el emprendimiento Un poco desmitificar esta idea de que el empresario es el que no paga impuestos Es el responsable de las cosas que pasan a los trabajadores, en fin Y para esto solemos invitar y nos gusta invitar a personas que representan no solamente entidades Sino que cuya labor ha generado lo que buscamos todos los ecuatorianos Trabajo, trabajo para todos Hay una empresa que me llamó mucho la atención cuando llegué al Ecuador en el año 94 Que es Salud DSA Y no se trata de un tema publicitario, simplemente que por un pago mensual Tenía yo cubierto pues todo el tema de salud, el tema médico Hay países como Estados Unidos donde yo vivía Donde el tema de los médicos, hospitales, son temas extremadamente costosos Y países más industrializados donde el tema de estar asegurados ya era una lógica En Ecuador todavía no existía ese tema de estar asegurados Había personas que le robaban el vehículo y simplemente le robaban el vehículo O alguien que tenía una enfermedad y pues no tenía seguro Y simplemente la familia tenía que vender la hacienda, las vacas, los patrimonios, las joyas de la abuela Para poder pagar la operación Es una cultura que poco a poco creo que en Ecuador se ha ido entendiendo Y dando la importancia de vida En la industria del seguro es una industria muy amplia Que gana, pierde en base a, obviamente, a lo que suceda en su medio Tengo el gusto de presentarles a Eduardo Zurieta Araujo Un empresario importante que maneja una de las empresas Si no la empresa más importante de salud, de seguridad, de salud Es Salud S.A., una empresa del Grupo Futuro Mi estimado Eduardo, un gusto saludarte Son muchos años que nos conocemos He sido testigo del despegue, de la proyección que ha tenido Salud S.A. El público tal vez sepa poco en relación a lo que yo he podido ver Porque te conozco desde cuando empezaron como una empresa pequeña He ido creciendo En este momento los números les dan con un liderazgo absoluto Cuéntanos un poco, brevemente Primero, a qué se dedica la empresa, para quienes no lo saben Y luego entraremos en temas profundos de los pros y contras De este área, de este segmento, de este giro de negocio Gracias José Luis por la invitación Muy honrado de estar aquí en tu programa Y compartir estas ideas que son tan importantes Bueno, Salud es una empresa que este año casualmente cumple 25 años de vida Nosotros somos una empresa de medicina prepagada ¿Qué es la medicina prepagada? Nosotros, a cambio de una cuota mensual fija Cubrimos la salud de los clientes Para cualquier tipo de enfermedad o de accidente Entonces, una persona que es afiliada a nosotros Y en este momento nosotros, entre todas nuestras líneas de negocio Tenemos afiliados más de 400 mil personas Con distintos planes que van desde coberturas Desde 7 dólares al mes Hasta coberturas de 100 dólares al mes por persona Dependiendo de la amplitud de la cobertura Y creo que estamos haciendo una labor interesante Porque el público lo reconoce Eduardo, es increíble pensar, nos suena muy interesante Póngase a pensar, amigos Una persona que paga una cuota Una persona individual Un individuo que tenga 25 años ¿Cuánto paga por un seguro médico? Digamos, un buen seguro médico Con una buena cobertura Puede estar, dependiendo del plan Pero yo te podría decir Que puede estar alrededor de los 40, 50 dólares mensuales Por una cobertura de 100 mil dólares Esta persona tiene una bicicleta Hay gente que hace mucho deporte ahora Se accidenta, se rompe el brazo Una ruptura de brazo Con una suturación Con un poco de medicinas Y emergencias Estamos hablando de unos 4 o 5 mil dólares Así es Entonces está cubierto Eso es un tema cultural Así es Dime, yo recuerdo cuando llegué al Ecuador Que te contaba en el año 94 Que ustedes ya existían Por eso cumple 25 años Eran sus primeros Creo que fui de sus primeros clientes Un poquito difícil Porque tú tienes que asumir un gasto fuerte ¿Cómo funciona el tema del seguro? Porque claro Yo te pago a ti poco Pero yo puedo ser un buen cliente Si no me pasa nada O puedo ser un cliente que tengo muchas ¿Cómo lo llaman ustedes? Cuando tengo mucha demanda Cuando tengo mucha actividad Cuando me meto En alta sinestralidad Sinestralidad, perdón Esa es la palabra Entonces ustedes tienen un riesgo fuerte Tienen un riesgo fuerte Porque tienen que apalancarse a su vez En otro reaseguro Me supongo ¿Cómo funciona esto? A ver, obviamente Este es un negocio de volumen Si tú tienes Muy pocas personas Afiliadas al sistema Cuando una de esas personas Tiene una enfermedad Si es muy pequeño Te tumba toda la Toda la operación Entonces los primeros años Son mucho más complicados Porque tienes que crecer Hasta tener una masa crítica Que es lo que se llama Cuando ya tienes un número De afiliados suficiente Y sigues creciendo Con un correcto manejo De las cuotas De los afiliados Con unas notas técnicas Bien estructuradas Se puede Se puede cubrir A las personas Que demandan esto Normalmente Lo que sucede Es que el 30% De las personas Necesitan Cobertura Algún tipo Demandan algún tipo De cobertura Y el 70% No Y esto va rotando Porque en algún momento Todos nos enfermamos Entonces de esta forma Se va financiando La cobertura de salud Es un negocio Que tiene un alto nivel técnico Claro Es importante Generar reservas Para eventos Catastróficos Porque si no lo haces Si no haces bien El trabajo Eso te quería preguntar Mira Te puede ir muy mal Y hablabas De un comienzo Al comienzo Ustedes tenían que Buscar Más Más clientes Una clientela Y ampliar su cartera Justamente para medir Balancear esta sinestralidad Pero había un riesgo Muy importante Y al comienzo De los primeros años Estoy seguro Que tenían No eran años muy buenos En este momento Salud ¿Cuántos empleados tiene A nivel nacional? En este momento Nosotros tenemos 900 empleados A nivel nacional Para un país Para un país Como el nuestro Estamos hablando De una empresa Que da una cantidad De empleo directo Y indirecto Altísimo Se habla mucho Se habló mucho Sobre todo Del régimen anterior De ver la forma De sacar el dinero A las aseguradoras A las telefónicas Al ISFA En fin A los importadores Del sector automotriz ¿Cómo les perjudicó A ustedes Toda esta Que aún no se ha resuelto ¿No? Toda esta Toda esta demanda Y esta visión Que la gente tenía De las aseguradoras De medicina prepagada Bueno Evidentemente Hubieron problemas En la década pasada No solamente Para el sector En el que nosotros estamos Sino para todos Los sectores empresariales Yo creo que Hay una visión Equivocada Del aporte Que hace El empresario A la comunidad Y obviamente A raíz De esa idea Equivocada Se busca Extraer Los recursos Del sector privado O complicarle Al empresario Para que pueda Hacer empresa Para que pueda Como si hubiera hecho Algo malo Así es Como si hubiera hecho Algo malo Y es todo lo contrario El empresario El empresario Para mi Es un benefactor social Porque el momento En que un empresario Emprende Pone en riesgo Su dinero Pone en riesgo Su capital Si las cosas Van mal El es el único Que pierde Si las cosas Van bien Toda la sociedad Se beneficia Y pasa un fenómeno Si la empresa Le va bien Y genera utilidades Que hace un empresario Se amplia Exactamente Se amplia en líneas Que es lo que ha hecho ustedes Que tienen Bueno, luego hablaremos Porque ustedes Tienen unas líneas Muy abertas Esa es la visión Justamente De este programa Y es lo que buscamos Que la gente Comprenda Y se corra La voz Porque en otros países A empresarios Como los que tenemos acá Se les nombran Se les dan verdadero No les causa Por su Por su labor En favor de la sociedad De la comunidad Que es generar empleo Pagar impuestos Que es otro tema Muy importante Que vamos a hablar después Sin embargo Se ha castigado mucho Con una propaganda Férrea Con una propaganda Y una distorsión De lo que es El empresario El emprendimiento Un empresario Que paga impuestos Un empresario Que arriesga Pellejo Que está arriesgando Su patrimonio Y a veces Su estabilidad emocional También Porque también Y a veces Su familiar Porque cuantas veces Habrás llegado Estresado Tarde a tu casa Tienes tus cosas Familiares Y me ha pasado Entonces Queremos de esta manera Que el público Y quienes nos ven En este programa Entiendan Y comprendan Que mientras más Empresarios Tenga un país Es un buen síntoma Porque quiere decir Que acá hay más confianza Una empresa Como Saludesea Cuando le ponen Estas trabas Todo está llena De impuestos O empresas iguales De tu sector No es que tienen La opción De cerrar El portafolio Y ese otro país Tienen que adaptarse A lo que decían ustedes En su caso ¿Cuál fue la estrategia? Primero ¿Qué fue lo que más Les golpeó de la ley? Expliquemos esa parte Y segundo ¿Cuál fue la estrategia Para seguir liderando El sector El segmento De salud prepagada? Bueno Dentro de Siempre nosotros Estamos Digamos Abiertos A que Las leyes Se modernicen Y nosotros No nos oponemos A eso Todo lo contrario Hemos apoyado Que las leyes Se modernicen Y cambien En este caso Particular Lo que sucedió Con la nueva ley Es que A las empresas De medicina Prepagada Nos obligan Nos obligan A reembolsarle Al Estado Por las atenciones Que los clientes Hacen en la red pública Para que la gente Lo entienda De mejor manera Una persona Tiene Por obligación Que afiliarse Al IES Un trabajador Y por esa cuota Que paga El trabajador Y el empresario Obligatoriamente Cada mes El trabajador Tiene derecho Del IES Del IES Tiene derecho De acceder A las prestaciones Del IES Paga por eso ¿Qué sucede? Que esa misma persona Como ve que el IES No le da Toda la prestación Que necesita Contrata un plan De seguro privado Para complementar Esa cobertura Entonces ¿Qué es lo que sucede En la realidad? Como la gente Es inteligente La gente utiliza En algunas ocasiones El sector público Y en algunas ocasiones El sector privado Hay muchísimas personas Que solamente Utilizan el sector privado El su seguro privado Y pagan al público De alguna manera El sector privado Le subsidia Al sector público Pero ¿Qué pasa? Cuando esta persona En algunas ocasiones Utiliza el IES Y en algunas ocasiones Utiliza el sector privado La tarifa que paga Por la cobertura privada Es por ese complemento Sale una nueva ley Y ahora nosotros Debemos reembolsarle Al Estado Por esas prestaciones Entonces De alguna manera Lo que está sucediendo Es que El Estado En el IES En este caso En particular No está cumpliendo Con su obligación De cubrir A los afiliados A cambio de la cuota Que recibe De manera obligatoria Ese es el problema Ahora Un empresario No puede sentarse A llorar No puede Quejarse De todo Lo que pasa Es Es parte del espíritu Empresarial Es enfrentar problemas Es enfrentar obstáculos Y nosotros Como empresa Nos hemos tenido Que adaptar Hemos tenido Que escoger Donde podemos Competir De mejor manera Hemos tenido Hemos tenido Que crear nuevos productos Que atender Nuevas necesidades En fin Inteligentemente Buscar maneras Para salir Y eso es algo lindo Del empresario Porque siempre Logras Salir Cuando te Cuando te pones Esa Durante Los años Mira Por el año 2013 2012 2013 Que empezaron Todos estos problemas No solo En el segmento En el sector De la En tu industria Si no Industria Automotriz Publicidad Telefónicas En fin Empezaron a cerrar Empresas En el Ecuador Empezaron Empresas A reducir Personal Yo noté También porque estoy De cierta manera Involucrado En el sector De la publicidad Que ustedes Fueron mucho Más agresivos No se escondieron Por el contrario En una época Complicada Tuvieron muchos Eventos Mucha participación Vi mucha Promoción Mucha creatividad Que es lo Contrario Que muchas Empresas Hacen Porque se Se esconden Y mi opinión Es que una empresa Que se esconde Está contándole al público El pánico Y nadie Contrata una empresa Que tiene pánico Yo te quiero felicitar Por estrategia Porque de cierta forma He ido mirando Como ustedes Están presentes De pronto internamente En el directorio Habrán tenido Malas noches Estrés Pero Un requisito Que creo yo Que es como una gasolina Una gasolina Super Para el empresario Son los problemas Son las oportunidades Que no se da cuenta Estoy seguro Que sacaron ustedes Ideas que no tenían Previstas Y sacaron nuevos productos Eso es justamente Lo que se trata El emprendimiento Y esta 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 raza Esta condición social Este ADN De estos personajes Que generan Empresa En este país O en los países En general Es lo que el gobierno Tiene que entender Que es lo que tiene que buscar No solamente Para apoyarles Si no involucrarles En el sector En el sector político Que está tan desprestigiado Hay muchos empresarios Que han sido invitados En el sector político Público Y es un desprestigio Gente que está lidiando Todos los días Con este tipo de problemas Tienen más experiencia Definitivamente Que alguien que no lo ha hecho Es por eso Mi felicitación Porque noté Esta estrategia Dime si estoy En lo correcto De que fueron muy agresivos Ustedes En un momento complicado Sí Totalmente Nosotros Es bien importante En las empresas La cultura Y la filosofía Hay 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 empresas Cuya cultura Y filosofía Es de la queja Y hay otras Que es Una filosofía De cómo nos adaptamos Qué debemos hacer Diferente Para esta nueva situación Yo creo que Este es el espíritu De esta empresa Nosotros Tenemos un dicho Internamente En la empresa Y es Nosotros no vamos A participar En esta crisis Cuando hay crisis Porque Y decimos Nosotros no vamos A participar En esta crisis ¿Cómo hacemos Para superar esa crisis? Y una de las cosas Más lindas Que tiene el trabajar Es encontrarle La solución A esos problemas Y como tú decías Hace un rato Muchas veces Esos problemas Te ponen En la creatividad A un nivel tan alto Que te inventas cosas Que de otra manera No te hubieras inventado Alguna vez Leía A un autor alemán Que hablaba Sobre la ansiedad De sobrevivir Cuando tú tienes Ansiedad por sobrevivir Sobrevives Y sales adelante Es mucho más potente La ansiedad Por sobrevivir Que la necesidad De cambio Es distinto Cuando tú Sabes que tienes Que cambiar algo Pero no hay No tienes esa ansiedad Porque sigues En una zona De confort Y eso también Es algo que los empresarios Debemos cuidar Porque muchas veces El negocio va caminando Las cosas van bien Y luego aparece Una nueva tecnología Y cambia todo En tu negocio Mueve todo el mercado Y eso en este mundo En el que vivimos Pasa todo el tiempo Antes las cosas Cambiaban cada 20 años Después cada 10 años Y ahora cada 2 Cada año Cambia Y todas las industrias Están cambiando Está cambiando la banca Está cambiando Todo el sistema De retail De ventas Con el tema del internet Amazon Hace una semana También llegó Al valor De un trillón De dólares Son temas Que nos van a afectar Entonces Tú puedes estar En una zona de confort Si no tienes Esa ansiedad Por sobrevivir Puedes morir Y de hecho Muchísimas empresas Cierran Sí A ver Algo importante Que también queremos Destacar en este programa Es motivar A los jóvenes Inclusive a los mismos Ecuatorianos Que han dejado De invertir en Ecuador Por ciertos temores Porque el mercado O las conductas No estaban prestadas No estaban previas No estaban listas Como para Para que la gente Rompe ese miedo No invierta Mirando este programa Que lo miran Muchos emprendedores Gente joven En todo el país Cuéntanos un poco Cuáles han sido Las bases O las estrategias Fundamentales Brevemente Para alcanzar un liderazgo Porque estamos hablando De un liderazgo De 25 años 25 años Bueno Ustedes son líderes Ya hace algunos años Van a cumplir 25 años Pero hablamos De un liderazgo En cantidad De clientes Y también En reconocimiento Yo pienso Que es una marca La primera marca Que viene a la mente Cuando alguien Habla de salud Medicina prepagada Tu recomendación Y cuál fue La estrategia Que ustedes hicieron Desde un principio Porque tú estás Prácticamente Toda Desde el inicio De la empresa Entonces Podemos hablar contigo Desde el inicio Cuéntanos un poco A manera de recomendación Y estrategia Para quienes nos miran Mira yo creo que Cuando tú quieres emprender Cuando tú quieres Empezar algo nuevo Lo importante Es que tu objetivo No sea hacer plata Y para mí Eso es bien importante Porque uno Es lo contrario Que la gente piensa Exacto Porque el dinero Está bien Pero tiene que ser Como consecuencia De algo más grande Cuando tú tienes eso claro Lo que estás buscando Es un producto O un servicio Que la gente valore Que le solucione Algún problema Que Y a través de esa valoración La gente te compra Y entonces Haces negocios Cuando tu principal objetivo Es hacer plata Probablemente comienzas A ahorrar En el producto Y sacas un producto De mala calidad Porque estás Porque tu mente Es acumular Tu cuenta de ahorros Tu cuenta de ahorros Esa Para mí Si hay algo Que podría aconsejar Es No El dinero Es consecuencia De algo más grande Porque la gente valora Y te compra el producto Y lamentablemente Hay una Esto es muy difícil Porque esto lo vives A diario Porque las empresas Siempre quieren ahorrar Y bajar los gastos Y hay que tener Mucho cuidado Porque En ese ahorro De gastos Puedes cometer Unos errores Muy grandes Puedes dañar La calidad del producto Puedes contratar Gente Barata Que no Que es barata Pero que Que no es lo que necesitas Quizás les pagas Mal a los empleados Entonces Esos errores Te pasan factura Para mí Lo más importante Es eso Y lo segundo La gente Primero Quién Y después Qué O sea Rodearse De la mejor gente No solamente De la gente Más capaz Desde el punto De vista técnico Sino De la gente Que comparta Tus valores Que comparta Tu filosofía Que Que tenga Los mismos ideales Que Con esas dos cosas Yo creo que puedes Hacer Algo grande Una consulta Ya más personal La vida Del empresario Una persona Como tú Que maneja Por 25 años Una empresa Tan destacada Con más de 900 Empleados Es una vida tensa Es una vida Complicada Porque tienes Responsabilidades Sin embargo Eres un hombre Deportista Eres un hombre Balanceado Yo siempre he dicho Una cosa He tenido Yo altibajos En mi vida Empresarial Como todo el mundo Y noto siempre Que a las personas De las empresas Descitosas Les acompaña Una vida Saludable Una vida Con deporte Una vida espiritual Una vida de hogar Estás de acuerdo Conmigo Y coméntanos Eso sobre En lo personal Tuyo Porque Llevar una empresa Tan grande Y con tanta responsabilidad Y con un mercado Tan cambiante También te genera Mucho estrés ¿Cómo tú manejas eso? Bueno Sí Además Nosotros Yo trabajo En una empresa De salud Y obviamente Promovemos Que la gente Tenga un estilo De vida Más saludable Entonces De alguna manera Yo Tengo que dar ese ejemplo Y me encanta Yo no soy tan estresado Para serte sincero Yo no No me estreso tanto Amo mi trabajo Sí puede haber un periodo Muy pequeño En el que me estreso Porque hay un problema grave Que resolver Hay una circunstancia difícil Eso pasa todo el tiempo Pero Pero me volvería loco Si Si mi vida Sería solo estrés Entonces Si lo balanceo Hago Hago mucho deporte Leo mucho Y me Me auto Motivo Y me auto Inspiro De personas Que han logrado Cosas grandiosas Y nunca Y nunca Las han logrado Sin tener problemas O sea Es Es normal ¿Cómo quién Por ejemplo? Mira Todas las personas Que yo A mí me encanta Leer biografías O mirar biografías Si tú Si tú Mira las biografías De las personas Siempre pasan Por periodos Sumamente complejos Me explico Tengo muchas personas Que admiro Admiro a Barack Obama Y todo lo que tuvo que pasar Por su condición personal Y cómo logró Lo que logró El mismo Steve Jobs Y muchos otros empresarios Que tal vez son anónimos Que tú ves Porque no son mediáticos Pero que tú ves Cómo son Cómo actúan Cómo resuelven Y uno aprende Y uno se inspira de eso Entonces Si hay momentos de tensión Pero no soy una persona Especialmente tensa Hay momentos En que no me tomo las cosas Pero hablaba yo De cuál es tu receta Y cuál es tu recomendación Sobre este tema del balance El empresario No puede dedicarse 100% del día No ¿Qué recomiendas tú? Yo recomiendo justamente Que haya un balance No puedes dedicarte A trabajar Por horas innumerables Para mí Eso no es ser un buen empresario De hecho En la empresa Cuando veo una persona Que está trabajando Mucho tiempo A mí no me Causa una buena sensación O sea Está trabajando 12 horas al día No es que yo digo ¡Wow! ¿Cómo trabaja este tipo? ¡Qué bien! No, digo Algo está mal Porque Porque esa persona Está perdiendo ese balance Con su salud Con su cuerpo Claro que sí Con su vida espiritual Familiar, etc. Y eso no es bueno Excelente Eduardo Mira Quiero comprometerte Para volver a vernos Tengo unos 2 o 3 meses Para que vayamos analizando Cómo ha ido el país Cómo ha ido todo este escenario Estamos en un momento cambiante Un momento de quiebre en el país Y hay que darle al gobierno Yo pienso que un tiempo Un lapso de espera Voto de confianza Esperando que tome las medidas Oportunas y correctas Porque quisiera seguir Conversando contigo Este tema tan bonito Y tan amplio Agradecerte a ti Por tu presencia Eduardo Izurieta Araujo Presidente Ejecutivo De Salud S.A. Una de las empresas Más importantes del país En medicina prepagada Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presento Economía y negocios Un espacio para presentar A los principales actores locales Del emprendimiento Y del mundo empresarial Con la conducción De José Luis Iturralde Economía y negocios ¡Gracias! ¡Gracias!